¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy os enseñaré a encontrar a Mew, ese Pokémon legendario que se encuentra en Lensis, en concreto en la isla de Venus. Deberemos de ir a la jungla de Prondos y elegir la jungla de noche. Chicos, es muy importante que elijamos la de noche. Me gustaría que dejaseis un gran like si quieres que siga subiendo todos los legendarios de Lensis. Así que, bueno, vamos allá. Os voy a decir cómo conseguir a Mew, que si no lo sabéis. Bueno, tendremos que hacer algo al principio de la ruta, muy importante. Daremos la vuelta rápidamente y encenderemos la música, porque al fondo aparecerá una esfera rosa, que es Mew, a la que intentaremos dar con una manzana para que así podamos fotografiar. No os preocupéis si no le dais a la primera, porque vais a tener varias oportunidades. Voy a darle rápido, va a aparecer por aquí y le podremos fotografiar. A ver, ahí está. Rápido, foto. Bueno, me ha acercado demasiado, no es que le haya echado muy buenas fotos. Es muy importante que le demos para que siga apareciendo más adelante, en concreto al lado de este árbol, a la derecha. Si no le dais, no va a aparecer otra vez, así que seguid dándole, porque va a aparecer varias veces. Esta vez aparece y empieza a dar varias vueltas en círculos. Es muy difícil darle. Yo le doy cuando se para ahí justo en el centro. Hay que estar rápidos, porque ya habéis visto que se va rápidamente, desaparece. Aquí debemos de coger la ruta izquierda. Podemos ir también por la derecha, pero es mucho más complicado fotografiarlo por esa ruta derecha. Así que echamos por aquí, por donde está el gordo del slacking. Mew, mientras tanto, estará por allí arriba. Le podéis lanzar manzanas y si sois unas máquinas darle. Pero es muy, muy, muy difícil. Así que me voy a esperar aquí delante. Aquí delante se va a parar. Tenemos que estar rápidos, porque desaparece. Vamos a parar, ¿dónde estás? Aparece, aparece ya. Ahí está. Le damos y foto. Ahí está. Es importante darle para que siga apareciendo. Vale, ahora aparecerá aquí. Activamos la música en las ruinas y esperamos saquear una voltereta, porque es la foto de tres estrellas. Ahí está. Foto de tres estrellas. Desaparece. Las anteriores habrán sido de una y de dos estrellas. Y ahora aparecerá una última vez delante de nuestros morros. Así que muy atentos. Sin lanzarle manzana ni nada. Aparecerá aquí. Echaremos unas frutazas. Y luego vamos a interactuar un poco con él. Echarle un poco más de fotos de lo normal. Pero enseguida desaparece. Y ya no aparece más, chicos. Esa es la foto de cuatro estrellas. Para que lo sepáis. Y nada, hasta aquí el vídeo de cómo encontrar a mí. Me gustaría que hacéis un like. Que os suscribáis. Me daría mucha alegría. Y nada, me despido. Hasta un próximo vídeo. Nos vemos, chicos. Adiós.